Voy a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esas son tus opuestas. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un día. Seis minutos nos separan de las nueve en punto de la mañana, momento en el que tenemos que recibir a Alberto Díez, es técnico de Segovia Educa en Verde, la iniciativa de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental que nos conecta directamente cada año, en cada temporada, y vamos a hablar ahora de esta primavera con nuestro medio ambiente. Alberto Díez, bienvenido a Vives Segovia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, mucho que comentar porque habéis preparado un programa completísimo con, si no me equivoco, 65 actividades, talleres, rutas, paseos guiados para toda la familia. Efectivamente, hemos preparado una primavera repleta de educación ambiental. Como bien decía, 65 actividades, de las cuales 21 están dedicadas a público adulto, 6 a público familiar y 38 a público escolar. Y además, como novedad en este trimestre, pues vamos a llegar también a dinamizar talleres en los barrios incorporados. Vais a estar en lugares como Madrona, con Montoria también, Zamarramala. Vais a estar con muchas actividades por allí y además con, diría que con profesionales y componentes muy importantes, ¿no? Sí, bueno, el equipo educativo de seguridad de un gran verde, pues somos educadores ambientales especializados, que acudiremos a los barrios incorporados y dinamizamos también actividades de los cuatro centros de interpretación que tiene el programa, como son el centro de interpretación del barrio de San Lorenzo y de los Valles, el lago de los Alonso, el jardín botánico y la huerta didáctica del baño. Pero, pues, dinamizamos expertos, biólogos, geólogos, pues gente que conoce muy bien el patrimonio natural y que fomenta también que tengamos una vida más sostenible. Se despierta el interés, decía yo, por nuestro medioambiente, por esa vida sostenible, por el respeto. ¿Lo notáis año tras año, edición tras edición, que va creciendo? No solo entre los más jóvenes, que seguro que me dices que son los que mejor se portan, sino también entre los adultos, ¿esa conciencia medioambiental? Sí, 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 llevamos desde el 2016 desarrollando el programa y se nota que la gente cada vez está más concienciada y sobre todo más preocupada por su medioambiente y participa. La gente participa mucho en la mejora ambiental de su barrio, de su municipio y en general del planeta. O sea, sí que lo hemos notado. Y no solo en el público escolar, también en el público adulto. Casi el público escolar, como yo apuntaba, quizás sea el que más enseña o nos enseña a los adultos, ¿no? Sí, siempre decimos que los niños y las niñas son los que dan un poco la conciencia a las familias. Yo creo que hay una edad ahí entre los 25 hasta los 45, que está quizá menos concienciado, pero ya se ocupan nuestros hijos y nuestras hijas de repetirnos continuamente conductas para mejorar el medioambiente. Y nada, ellos son pequeños educadores ambientales que inciden y conciencian en las familias. Y luego hay una franja a partir de los 50 que está muy, muy concienciado. Los mejores valores de separación de residuos se obtienen en persona adulta y personas de tercera edad. Bueno, pues yo creo que es para estar satisfechos del trabajo que vais haciendo, desde luego, y que vaya calando, no solo, como decíamos, en los más jóvenes, sino también en quienes tenemos ya cierta edad. Hablabas de esa conciencia del reciclaje. Precisamente en mayo y junio vais a realizar unos talleres sobre economía circular y sobre reciclaje y reutilización de algunos materiales, ¿verdad? O de algunos objetos que finalmente desechamos y que no debería ser así, como las bicicletas de segunda mano. Efectivamente. Lo que pretendemos es convertirnos en un punto de recogida de bicicletas para darles una segunda vida. O sea, todos tenemos bicicletas de nuestros hijos o bicicletas que nos han quedado pequeñas o que tienen un cierto defecto. Hemos cambiado de bicicleta, las tenemos en los trasteros, pues, muertas de risa. Entonces, lo que sí que pedimos es que nos las traigan y poderlas dar una segunda vida. Gente que necesite esas bicicletas, porque muchas veces los niños y las niñas crecen muy rápidamente y la bicicleta, pues, rápido tienes que cambiar de tallaje de bicicletas y, como te decía, pues, se quedan ahí. Hay muchas veces un reparto entre familiares, entre vecinos, entre amigos, pero, bueno, queremos formar parte de ese reparto. Entonces, queremos dar una segunda vida a todas esas bicicletas y así empezamos un nuevo programa de economía circular que en los próximos trimestres, en los próximos años, continuará con otro tipo de productos. Actividades, Alberto, que están siempre enfocadas y como objetivo de estar conectadas con la Agenda 2030, finalmente, ¿no? Con poner en valor, precisamente, nuestro patrimonio natural. Por supuesto, por supuesto. Y, sobre todo, la programación destinada a público escolar, ¿vale? Tienen los centros educativos a qué ODS corresponde cada una de las actividades que ofrecemos. No solo para el público escolar, sino también para el público adulto y familiar, pero, sobre todo, insisto, en el público escolar tienen marcado cuáles son los ODS, porque casi nunca se trata uno, casi siempre se tratan varios ODS en las actividades que desarrollamos. Por supuesto, somos la Concejalía de Estonabilidad Ambiental y, por supuesto, hay que mantener la Agenda 2030. Esos objetivos de desarrollo sostenible, que, como decía, mira, esto es un buen ejemplo de que los chavales, seguro que se saben de memoria estas siglas y saben lo que es el ODS o los ODS. Seguro que se sabe más de uno. Claro. Si nos lo preguntan a los adultos ya... Y los adultos a veces nos perdemos. Culminará también todo esto el 8 de junio, ¿no? Habrá la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué habéis preparado? Efectivamente. Pretendemos hacer una limpieza del cauce del río Eresmo, ¿vale? Posiblemente participaremos en un libera de Coembes y retiraremos residuos desde el tramo, desde nuestro centro de interpretación, en el Puente de San Lorenzo, hasta la fábrica de Borra. Pues invitaremos a público adulto y a público familiar, incluso público escolar, los días de lunes a viernes, para que nos ayuden a recoger todo tipo de residuos. Sobre todo, pues, trozos de cristal, algún plástico, envases, todos los residuos domésticos que haya en la ribera del río Eresmo. Estaría fenomenal que hubiera una alta participación, que se nos quede el río muy limpito. Alberto, hablabas, Alberto, hace unos instantes de esos centros de interpretación, esos centros adheridos a la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, cada uno diferente, pero conviene conocerlos y dedicarles un ratillo a cada uno. Pues sí, mira, la sede de Segovia-Ducan Verde, desde su inicio, en el 2016, ha sido el antiguo centro de los Molinos, que se transformó en el centro de interpretación del barrio de San Lorenzo y de los Valles. Está situado en la calle Puente de San Lorenzo. Es el centro de referencia, allí hacemos gran parte de los talleres dentro del aula y desde allí salen muchas de nuestras rutas. Pero también el ayuntamiento quiso poner en valor otros espacios, porque Segovia es una ciudad educadora, otros espacios que nos podrían aportar educación ambiental. Y uno de ellos es un sitio impresionante, es un lugar de interés geológico con un valor a nivel mundial e internacional, que es el Lago de los Alonso. Y nosotros le pusimos el nombre de Centro de Geodiversidad Urbana. Y muchas de nuestras rutas y muchas de nuestras visitas guiadas se basan en la geología, en el patrimonio geológico, y lo hacemos en el Lago de los Alonso. También quisimos dar una segunda vuelta al Jardín Botánico, para que no fuera un simple parque más de la ciudad, sino que fuera un jardín botánico, y nosotros le denominamos Centro de Biodiversidad Urbana. Y hacemos visitas guiadas, hacemos talleres, y desde allí es el punto de partida de muchas de nuestras rutas, hacia el Pinarillo, hacia el Valle del Clamores. Y luego también solicitamos un huerto de ocio de ayuntamiento, porque pensábamos que era fundamental inculcar valores de agricultura ecológica. Y tenemos desde hace muchísimo tiempo un huerto didáctico en los huertos de ocio municipales de la Huerta del Baño, en el barrio de San Lorenzo. Bueno, has citado la biodiversidad urbana. En esa biodiversidad queremos detenernos ahora, y una de las actividades que siempre resulta muy llamativa, atractiva, y en la que pedís también la participación, la colaboración, en este caso casi científica, para participar en el censo de nuestros, voy a decirlo así, de nuestros autillos. Segovia sigue sonando autillo. Espero que siga sonando. Una actividad que vuelve este año, y quiero que nos recuerdes cómo participar y, finalmente, cuál es el objetivo. Pues como bien decía, Segovia es un autillo, es un proyecto de ciencia ciudadana, en el que animamos a todos los vecinos y vecinas de la ciudad a que salgan a sus ventanas, balcones y terrazas, en este caso, el día 27 de abril a las 11 de la noche, y durante cuatro minutos nos digan si suena el autillo europeo en su barrio, en su zona verde más próxima. Sabéis que el autillo europeo emite un sonido, que es un sonido aflautado, un tiu, tiu, que se repite regularmente y que parece como un sonar de un submarino. Nada, pedimos a la gente que salga a la ventana ese día, es la fiesta del autillo, llevamos realizándolo este censo durante muchísimos años. Segovia es pionera en hacer este proyecto de ciencia ciudadana y que nos pasen los datos. Luego nosotros, el equipo de Segovia-Ducan Verde, comprobamos que esos datos son correctos. Si hay datos duplicados, pues los verificamos. Y luego, aparte, nosotros estamos desarrollando un proyecto de grabación de sonidos para identificar a cada uno de los individuos a través de su sonido. Y estamos también realizando un proyecto de revisión de las cajas nido. Hay 45 cajas nido que ha colocado a lo largo de estos años el Ayuntamiento de Segovia. Nosotros las revisamos para ver si están ocupadas y el número de pollos que tienen. Y aparte, nosotros también hemos anillado varios individuos para ver si vuelven a la misma caja después de su viaje de la África subsahariana, porque es una ave migratoria. 27 de abril, a partir de las 11, salimos a la ventana. 11 de la noche. 11 de la noche. Entonces, escuchamos ese, como decías tú, tiu, tiu, que parece otra cosa y no un pájaro. Exactamente, y no un ave. Y lo comunicamos, entiendo, a través de redes sociales, por ejemplo. Eso es, a través de Instagram, a través de Facebook o a través del correo electrónico reservas arroba segoviaeducanverde.com. Indicando. Incluso, bueno, si alguien quisiera llamarnos por teléfono, ese día a las 11 de la noche, no, pero el lunes siguiente al teléfono del programa, pues todos los datos son muy bien recibidos. También queremos que la gente nos diga si no le escucha, porque los datos negativos también son importantes. Si yo me asomo y estoy esos cuatro minutos, digo, pues ahí va, o no le escucho, en mi barrio no le hay, o en la zona verde cercana a la que vivo no le hay, también que nos manden los datos negativos, ¿vale? Porque eso también es un dato que nos aporta información. Muy importante. Oye, ¿cómo está, o el año pasado, qué datos arrojó esta campaña? No sé si ha ido decreciendo la presencia de Lautillo en nuestra ciudad. Se mantiene, se mantiene. Aproximadamente, estos últimos años obtenemos de 26 a 30 escuchas positivas. Entonces, sabéis que es un ave vulnerable, que en el último listado rojo de especies de seo se ha dado como vulnerable, porque las poblaciones a nivel peninsular están a la baja, pero en Segovia se van manteniendo. Así que es verdad que cambian algunas veces de zona, y hay algunas zonas verdes donde un año canta y otro año no canta. Entonces, esa variación la queremos contemplar, pero se mantiene en torno a 30 escuchas positivas. ¿Tiene una competencia este ave con otras que han llegado aquí como especies invasoras? Estoy pensando en cotorras o la presencia siempre de palomas. No sé qué competencia hacen con este ave. No, en principio creemos que se introducen más en la ciudad. No es su hábitat habitual. Su hábitat habitual son riberas, zonas de bosque muy abiertas. Se introduce en la ciudad por tema de protección, porque así evita a sus grandes depredadores, que pueden ser por la noche cárabos o búhos reales y durante el día los halcones. Estando dentro de la ciudad, se protegen de esos superdepredadores que no van a entrar en la ciudad a comérselos. En cuanto a competencia, las cajas que hemos colocado, algunas sí que están ocupadas por estorninos o por gorriones, que son cajas muy grandes, pero las ocupan. Pero bueno, no es una competencia real ni con palomas. No hay cotorras en Segovia, afortunadamente todavía nos estamos librando. Entonces, no hay ninguna especie de sótica invasora que compita contra él. El problema quizás ha sido el cambio que sufren, no las ciudades, que ha sufrido el cambio, la intensificación agrícola, ha hecho que esta especie, y luego la falta de oquedades en los árboles maduros para que haga sus nidos, es lo que le ha transformado en especie vulnerable. Por eso, el ayuntamiento de hace años ha colocado 45 cajas nido para suplir esa falta de árboles viejos y esa falta de árboles con oquedades. Segovia suena a Utillo. Esta es una de las actividades, de las 65 actividades entre talleres, rutas y paseos guiados dentro de la iniciativa Segovia Duca en Verde para esta primavera de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental. Con esa novedad, vamos a recordarlo, por primera vez en los siete años que lleva desarrollando el programa, se ponen en marcha talleres familiares en los barrios incorporados. Así que, importante estar haciendo el seguimiento de todas estas actividades que, por último, me gustaría que recordaras, son actividades gratuitas, pero sí requieren una reserva previa. Efectivamente. Es un programa municipal, son todas las actividades gratuitas, pero para el plazo de inscripción empieza 15 días antes de la fecha programada y finaliza dos días antes de la actividad. Y las reservas se hacen a través de nuestro teléfono, el 636-375-689 o a través del correo electrónico reservas arroba segoviaeducanverde.com 636-375-689 o a través de reservas arroba segoviaeducanverde.com Alberto Díez, técnico de Segovia Educa en Verde. Muchísimas gracias por habernos acercado a toda esta primavera llena de actividades de concienciación, de respeto y de cuidado de nuestro entorno natural. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por difundir nuestras actividades y nuestro programa. Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.